Música Muy buenos días, querida comunidad del Sagrado Corazón. Como es tradición, en el colegio, hacemos una oración a la presencia de Jesús en la Eucaristía, que nos ayude a prepararnos a la fiesta que celebramos. Hoy es el Día de Mater, y los invitamos a imaginar que está toda la comunidad reunida para compartir un momento de oración, reflexionando con los signos de Mater, cantando en comunidad, conversando con Jesús Eucarístico nuestras necesidades, peticiones y acciones de gracias. Aprovechemos de sentirnos unidos en la distancia, junto a Jesús en la Capilla de Mater. Les damos la bienvenida a esta adoración al Santísimo. Música Música Jesús, te adoramos, Nuestra vida te entregamos, Nuestra vida te entregamos, Nuestra vida te entregamos, Música 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 Jesús, te adoramos, Nuestra vida te entregamos, Música 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 Jesús, te adoramos, Nuestra vida te entregamos, Música Música Querida comunidad del Sagrado Corazón, Nos reunimos, Nos reunimos, Para adorar, El cuerpo, El cuerpo, De Cristo, A las puertas de la fiesta de Mater, Queremos que ella nos ayude, A fijar la mirada, En Jesús, Presente, En el pan. En la última cena, Cuando Jesús, La celebró junto con sus discípulos, Tomó el pan, Dio gracias, Lo partió, Y se los dio a sus discípulos, Y les dijo finalmente que hicieran todo esto en memoria de él, Frente al Santísimo, Los invitamos, Y las invitamos, A realizar la misma acción, Que hizo Cristo, Cristo dio gracias, Él se partió, Y él se repartió, A los demás, Que cada vez, Que tengamos la posibilidad, De adorar el Santísimo, Hagamos, El mismo gesto, Demos gracias, A Dios, Por nuestras vidas, Partámonos, Y repartámonos, Para llevar, La buena noticia, A los demás, Cantemos, Junto al coro. Maravillas, Hizo en mí, Mi alma, Canta de gozo, Pues al que, Mi pequeñez, Se detuvieron sus ojos, Y el que es santo y poderoso, Hoy aguarda, Porque sí, Mi alma, Canta de gozo, Maravillas, Hizo en mí, Maravillas, Hizo en mí, De alba roca, Mi tanto, El Señor, Mi amado, Más que a los días, Vamos del campo, Por el Espíritu Santo, En la vida, Hoy en mí, No se senta mi canto, para ti ya se hizo en mí Hoy día vamos a fijarnos en uno de los signos de Mátiz Vamos a mirar esa corona de estrellas ¿Por qué estar ahí una corona de estrellas? Porque Dios la escogió como reina, reina y madre de la creación Y también madre nuestra Ese signo que Dios puso en María tiene que ver con nosotros En el sentido que así como ella tiene un rol fundamental en el cuidado de la creación Nosotros también tenemos nuestro rol Dios nos pensó a cada uno con cualidades especiales Nuestras características tienen que ver con lo que estamos llamados a ser ¿Qué características tenemos? ¿De qué forma podemos ayudar a otros o estar atentos a las necesidades de otros? Jesús, te adoramos Cuando esta vida te entregamos Cómo te amamos Jesús, te adoramos Nuestra vida te entregamos Cómo te amamos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Nuestra vida te entregamos Cómo te amamos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Nuestra vida te entregamos Cómo te amamos Hemos vivido un ratito de oración Un ratito de adoración Cada uno de los ciclos Acompañados Por sus profesores jefes Acompañados por su familia Desde sus casas Vamos a dar gracias por esta mañana Y vamos a poner en manos de Mate Nuestras intenciones y deseos más profundos Nuestras penas Nuestras alegrías Todo lo que tenemos en el corazón Lo depositamos hoy A sus pies Y vamos a pedir especialmente Por nuestra comunidad Por nuestra linda familia del Sagrado Corazón Para que ella sea Mate Quien con su manto Con cada uno de los elementos que la acompañe Nos proteja Nos cubra Nos abrace Fuertemente Y nos llene de cariño Para seguir avanzando En este tiempo que nos queda De camino Para que seguir avanzando En amor En el cuidado En el entrega a otros En este ir siempre por otros Que nos entrega nuestra espiritualidad A diario Y que nos permite Estar atentos A lo que está pasando En nuestro alrededor A lo que pasa Y que nos abrace Cada día Vamos a pedirle a Mate Con todo nuestro corazón Y con desde lo más profundo Rezando juntos Un Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros A los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como el aire Ya se levanta Tan cierto como el aire Que es el canto Y el del Espíritu Santo Dios está aquí Están aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como el aire Ya se levanta Tan cierto como el aire Tu voz está aquí, tan siempre como el aire que respiró, tan siempre como la mañana se levanta, tan siempre como que se cambió. Lo puedes oír. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tú eres mi amor. María, usted es mi amor.